Cambia de canal, Roque, a ver lo que hay por ahí. Cambia de canal a ver qué hay por ahí. Quita eso. No me gusta. Cambia. ¿Eso qué es? Eso es un biopic sobre Elton John. ¿Qué es qué? Una película biográfica sobre la figura del cantante Elton John. A ver, Roque, sé perfectamente lo que es un biopic, pero es que estoy harta de que siempre hagan biopics sobre las mismas personas. Cantantes, futbolistas, ¿qué pasa? Es que estamos hartos, no hay gente normal para hacer biopics. La gente normal no nos merecemos un biopic. Hombre, por favor, ¿podrían hacer, por ejemplo, un biopic sobre Emilio? ¿Emilio? ¿Quién es Emilio? Emilio Roque, Emilio, el que tiene la tienda de ultramarinos de al lado de casa. Es que el de la tienda de ultramarinos se llama Vicente. ¿Lo ves cómo tendrían que hacer un biopic sobre él? No sabemos ni cómo se llama ese señor. Se llama Vicente, te lo estoy diciendo. Bueno, pero hay otras cosas de él que no sabemos. No sabemos si está casado. Está casado. Si tiene hijos. Tiene tres. Bueno, o si fue de joven un atleta extraordinario. No, estuvo en la tienda desde niño. La heredó de sus padres. Bueno, pues no hagamos un biopic sobre él. Que hagan un biopic sobre Luis Antonio. ¿Qué Luis Antonio? Luis Antonio, Roque Luis Antonio, mi sobrino. ¿No sería maravilloso ver un biopic sobre Luis Antonio? Hombre, pero tu sobrino estuvo estudiando para sacarse la carrera de Derecho y no contento con ello estuvo después otros ocho años para prepararse las oposiciones. Sí, es verdad. ¿No sería emocionante verlo estudiando ahí durante diez horas en su cuarto encerrado? Hombre, pues muy emocionante no lo veo, la verdad. No, es verdad, no sería muy emocionante. ¿Sabes de quién tendrían que hacer un biopic, Roque? ¿De quién? ¿De mí? ¿De ti? Claro, de mí. Pero, hombre, es que un biopic tiene que contar la historia de alguien extraordinario. ¿Yo? ¿De un hombre de Estado? ¿Yo? ¿De alguien que haya hecho algo grande por la humanidad? Hombre, ¿yo? O de alguien que haya compuesto una canción que haya pasado a los anales de la historia de la música. Ah, es lo que yo, 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 yo he compuesto una canción que ha pasado a los anales de la historia. ¿Cuál? Pues esa que dice... ¿No te suena? No, la verdad es que no me suena. Ah, claro, no te suena porque te la he cantado en castellano, pero cuando la cantaron en inglés fue cuando pasó a los anales de la historia, que era Pues me sigue sin sonar, la verdad. Ya, pero ¿sabes por qué no te suena? Pues porque no me han hecho un biopic, por eso no te suena. ¿O qué te crees, que a los cuilos conocían antes de que les hicieran un biopic? Hombre, a lo mejor un... ¡Ay, grábame, grábame! Grábame un biopic ahora mismo. Venga, pon el oregón. Voy, 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 voy. Voy a conseguir ser la primera presidenta de este país para que este biopic funcione. ¿Qué dices? Nada, que me grabes, que me grabes. Venga, graba mi risa encantadora y natural. Ya. ¡Ay, ay, ay, qué graciosos!